Esta es la colección, la segunda colección como director creativo de la Casa Pertegaf y bueno, pues es una colección inspirada en un reportaje que le hacía Manolo Pertegaf en 1968 en la Alhambra de Granada y una revista americana, vamos, en concreto, Vogue América y bueno, pues es una colección muy española, con una inspiración muy claramente muy española donde podemos ver lunares, donde podemos ver cosas muy de costura típicas de él, de su estilo bordados muy españoles con flores, flores en organza y todo decorado pues eso con pequeños claveles algo muy femenino y que recuerda pues a muchas de las tradiciones del folclore español trajes de rejoneador con chaquetas cortas, pantalones más cortos, falas de volumen de vuelo, chaquetitas cortas, estampados retro, rescatados del archivo de Pertegaf o lunares muy de la época del 68, principios de 70, bordados de claveles con técnica del mantón de manila o cosas un poco más sofisticadas como puede ser este top de paillet bordado totalmente en hilo metálico y lentejuelas metalizadas con flores de organza en relieve Se ha hecho un videofilm en la Alhambra de Granada con una sesión de fotos reproduciendo el reportaje de 1968 y la verdad el resultado ha sido grandioso y maravilloso, creo que son unas fotos que pasarán a la historia de la casa Pertegaf